Puesto pa' lo mío y nadie confío Desde el chamaco la vida un desafío Pero no me quito, gracias a Dios sigo invicto Aunque muchos más me quieran ver Mamá me trajo el mundo pero me crearon Bajo las leyes de la calle El tiempo me enseñó que existe la traición Por eso ya no creo en nadie Tate en la juega mi niño, me dijo el viejo ¿Qué más sabe el diablo por cans? Pa' que por añeco, sabio con seco Sigo rompiéndole sus complejos Perdecos, yo me despido, vuelvo y pa' lejos Por eso estoy tranquilo con lo mío El universo me ha dado lo que he pedido Aquí estamos castivos, prendidos Así que no busques lo que no se te ha perdido Por aquí todo tranquilo con lo mío El universo me ha dado lo que he pedido Aquí estamos castivos, prendidos Así que no busques lo que no se te ha perdido Estamos calmados, aquí todo verde A fin de cuentas sabes que el que se enoja pierde Vengo del lugar masguero donde nadie duerme Quieren alcanzarnos pero no pueden ni verme Hoy todos me conocen medio nápida la música Aprendí lo malo viviendo experiencias únicas Siempre la llevo viajando por la república Voy a entrar más duro que una reforma pública No pueden con esto, muchos lo van a intentar Tú no le juegues al vivo porque te pueden matar Todo lo que escribo niño te juro que si es real Siempre busco algún motivo para actuar como animal Porque en serio no respondo, tampoco me escondo Hace años que tropecé también conocí el fondo Tranquilo en la esquina con mi combo de mafiosos Venimos del barrio créeme que está peligroso Por eso estoy tranquila con lo mío Todo el universo me ha dado lo que he pedido Aquí estamos activos, prendidos Así que no busques lo que no se te ha perdido La calle me ha traído pena Levantarme no ha sido problema Te lo invento solita miro, nena Sufrir de ninguna contena Las piedras que me pongan no me frena Ahora me llaman a mí Cuando en mí nadie cree Ahora me llaman a mí Cuando en mí nadie cree Tu next mafia Este es Black Man Dímelo Black Man El Tsole Seguimos donde siempre Sube en lo alto En la calle